Ya estamos listos, transmitiendo, están en el aire. Muy buenas noches a todos ustedes, ya era un compromiso con ustedes a través del programa que corresponde a este día. Obviamente que siempre se pasa un poco más temprano, pero hay unas cuestiones sustanciales que queremos avanzar con lo que queremos decir, lo que queremos hacer. Hoy es la presentación oficial de Don Leónel Orellana, que es el coordinador del Partido Cívico Patriótico de Houston. Vamos a empezar, en el himno de la alegría, por una cuestión de prudencia y de honor, de prudencia y de responsabilidad con todos los amigos televidentes, agradeciendo la parte técnica, que sin la parte técnica no sería posible este avance. Don Leónel Orellana es una persona bien querida y amada por la gente, es una persona que es bien compacta, un lugar bien establecido con sus hijos, con su esposa. Y vamos a tener un coloquio con él, más que todo no es una entrevista así, sino que es un conversatorio de salvadoreños, salvadoreños, comprometidos con el país, un hombre que sueña y ama y piensa como un gran compatriota. Vamos a dar las gracias a ustedes por la atención prestada. Sé que ustedes llevan dos horas esperando la entrevista, desde ya comprometernos con ustedes, que no vamos a hacer como hacen los candidatos a la presidencia, que se hacen esperar dos horas. Hoy, por alguna razón que no viene al caso a tocar, estamos llegando a esta hora. Don Leónel, muy buenas noches, estamos llegando a través del programa De Cara al Pueblo. Su saludo a la gente que nos está sintonizando a través de nuestro programa De Cara al Pueblo. Sí, buenas noches, buenas noches Eduardo. Buenas noches a todo buen salvadoreño, dondequiera que se encuentren, allá en nuestro amado país o en el exterior, que yo sé que son muchos, en Europa, aquí en Estados Unidos, en todos lados, buenas noches, gusto de estar con ustedes a través del programa, ¿verdad? Por un lado, cuéntenme un poquito de Don Leónel, ¿hace cuántos años usted se fue para Houston? Bueno, yo llegué a Estados Unidos en enero de 1989, ¿verdad? Llegué a Los Ángeles y tengo dos hijos nacidos en Los Ángeles, tengo dos nacidos en Mérida y de vivir aquí en Houston, tengo tres años. Básicamente, su lucha siempre ha sido por un futuro mejor para los hijos que tenemos todos nosotros, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cuál es su percepción y cómo mira usted este esfuerzo que estamos haciendo ya al hacer una presentación oficial? ¿Cómo ha tomado usted esta nominación que nos encontramos por cosas del destino? Bueno, con mucha humildad y a la misma vez, con mucha alegría, agradecido con todos los que ponen esfuerzo y sacrificio en el Partido Cívico Patriótico, mencionándolo a usted como presidente fundador, a Alex, a Lenny, a Don Carlos, que está ahí en los estudios poniendo su esfuerzo y sacrificio. La verdad que me siento muy honrado de poder hacer algo de lo poquito que esté en mis manos y feliz de poderle servir de alguna forma a los que están en El Salvador. Porque el que ya está aquí, pienso yo que ya está siendo bendecido, pero como estábamos hablando del porcentaje de pobreza que existe en El Salvador, que es el 97%, pues yo creo que el país demanda cambios y ya es hora, ¿verdad? Entonces sí, lo tomo con mucha humildad y con mucha alegría. Don Leonel Orellana, ¿qué le hizo en sí seguirme en este esfuerzo y como salvadoreño en Houston? ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, yo como ciudadano, ahí sí, común, yo siempre he tenido esa inquietud de querer hacer algo por el país y siempre pensaba si yo me encontrara a alguien que me diera la oportunidad y que hubieran cosas que me identificaran con él, pues yo pondría lo que estuviera a mi alcance para trabajar en beneficio de El Salvador. Fue cuando lo conocí, hablamos y una de las primeras cosas que me llamó muchísimo la atención fue cuando me dijo que el partido está basado en cero corrupción, que no hay tolerancia a la corrupción y que hay que cambiar el orden económico, político y social del país, son dos cosas que me llamaron muchísimo la atención y son, yo diría, que son las razones principales por las que me identifico con el movimiento cívico patriótico y especialmente con sus personas. Ahora bien, ¿qué opina de los arroyos que están en Houston y cómo ve la idea de hacer el partido cívico patriótico para los arroyos en Estados Unidos? Fíjese Eduardo que yo, yo tengo la dicha de conocer diferentes ciudades aquí en Estados Unidos y sé de la gran cantidad de salvadoreños que radican acá en Houston, sé de lo grande que es la presencia salvadoreña en Los Ángeles, California le podría mencionar Virginia, Fairfax, Arlington, Alexandria, Falls Church, Manassas, Washington DC para el otro lado, para Maryland, que sé que es muchísima la gente salvadoreña entonces yo pienso que la oportunidad existe teniendo en cuenta de que todos los gobiernos han tenido un abandono al que vive en el extranjero entonces para mí me da muchísima alegría que exista alguien que haya pensado en el salvadoreño que vive fuera de nuestras fronteras y que le quiera dedicar tiempo y ponerles oído, escuchar las demandas o las necesidades porque no porque vivimos en el extranjero dejamos de ser salvadoreños al contrario, yo pienso que contribuimos mucho a la economía del país y tuvimos que haber sido tomados en cuenta muchísimos años atrás pero desgraciadamente el político que nos ha representado allá en nuestro país se olvida de nosotros y jamás, jamás, Eduardo se nos pregunta qué nos interesa, qué cambios requiere el país cómo nos gustaría que el país fuera administrado a qué dirección nos gustaría que el país se enfocara si están haciendo las cosas bien aquí sólo han venido, Eduardo, a juntarse con cierto grupito de 5, 15 personas pero realmente a la población en general no nos toman en cuenta estamos abandonados totalmente bueno, básicamente usted, o sea que nadie le había invitado a que formara parte de un movimiento de esta naturaleza ¿a usted? no, jamás, yo nunca he tenido contacto con nadie habemos personas aquí que nos identificamos nos hemos hablado en el interés que tenemos de que el país salga adelante, que repunte con ellos prácticamente lo están autodestruyendo o sea, el país no, no proyecta evolución en economía, en educación, en seguridad por donde le busquemos el país está, yo diría que está hasta peor porque antes siquiera el Salvador era mencionado que era productor de alcohol, de café y azúcar hoy estamos a punto de, bueno, pero ni los vegetales que consumimos pienso yo que sean del país ya según estamos de mal ahora bien, hay una pregunta que ya ha entrado en materia con más profundidad de la temática que estamos tocando en esta noche presentando, don Leonel Orellana, como el coordinador del partido cívico, que es un partido anticorrupción en formación ¿cuál es su opinión o cuál es su percepción con relación a la educación en el Salvador, don Leonel? no, no, no lo acepto le voy a, le voy a platicar algo cuando hemos conversado con usted hablamos de de su pasión por el tenis ¿verdad? que usted ha tenido esa dicha de de practicarlo, y no sólo de practicarlo de enseñarle a jóvenes que se posicionan en buenos lugares como jugadores de tenis, como tenistas internacionales, ¿verdad? Entonces yo diría que en la cuestión de la educación, por ejemplo, hay una cosa que yo me he preguntado, ¿por qué en El Salvador no se está implementando el inglés como una materia seria y que pueda abrir los futuros en mercados como los que es los conceptos? Tener una capacidad de escribirlo, de conversarlo, de darnos a entender, de conocer cultura americana, porque obviamente Estados Unidos sería una de las, de los que podría ofrecer oportunidades de que los jóvenes trabajaran en call center, pero sin embargo el inglés es para unos pocos, igual que el tenis, porque usted me decía que el tenis es para una minoría, pero para ciertas personalidades, pues el inglés cuando yo oía a Paco Flora, a Francisco Flora, el señor Francisco Flora, o el hoy señor presidente Nayib Bukele, que hablan en inglés, digo yo realmente el inglés es para unos pocos en El Salvador, hasta parece que no les interesara que el pueblo se eduque y que esté a una competición, que sea competitivo a nivel laboral y incursionar en unos mercados donde obviamente los salarios serían mucho mejores que los que el país ofrece sin mayores preparaciones. El inglés sería una buena opción. Entonces yo diría que la educación es tan peor que antes. Hay un detalle muy interesante que el país, casi el 97% de la población vive con un dólar diario y en el tema pobreza, y no hay trabajo para la juventud. ¿Cuál es su visión con relación al tema, a este tema, a este tema, don Leonel? Ese es un tema muy importante y delicado, por la sencilla razón de que primero el joven está entusiasmado que se va a graduar y espera por lo menos unas tres oportunidades, no una, sino más de dos, donde aplicar, donde buscar trabajo, y emocionado él es de empezar su vida laboral. Pero es frustrante, yo tratando de ponerme en los zapatos de ellos, ver cómo el país no ofrece oportunidades. Yo cuando vi a ese muchacho que se ahogó en el río junto a su hija, fue una decepción, un dolor en el corazón, porque déjeme decirle que a veces esa gente no salieron porque quisieron, sino porque fueron obligados. Porque es difícil estar sentado en la mesa y que no haya un pan para comerse. Y usted ya se va a ir a la cama y se va con su estómago vacío. Entonces la gente sale de nuestro país, abandona familiares, abandona todo lo que es el amor de su entorno familiar y de su pueblo y de su colonia y de su cantón, como de donde él sea, y sale a arriesgar su vida sabiendo que aquí nadie lo espera con los brazos abiertos, que es un futuro incierto, que como puede llegar, puede no llegar. Pero aún así él decide correr el riesgo. Este muchacho terminó muerto con su niña, me imagino que si él lo hubiera sabido, obviamente no lo hubiera hecho el viaje. Pero decimos que lo obligó, cuál era su situación. Entonces podemos ver los problemas que ocasiona la corrupción a través de nuestros políticos. ¿Por qué? Porque no están interesados ni comprometidos con el pueblo para crear oportunidades. Porque déjenme decirles que la inseguridad es una de las razones por las que más hay inversión en nuestro país. Pero ahí lo vinieron chiñando. Ahí vinieron chiñando ese problema de presidente a presidente, como hoy lo hicieron con estos préstamos que dentro de 30 años. Entonces, así es que es fácil gobernar, administrar un país. Nomás ir heredando el problema y irse lo pasando de mano en mano. Al final, el país va a ser el que va a pagar las consecuencias. Para mí lo que está diciendo, donde él se refiere a la negociación que hizo el país, que agarró las letras del tesoro y las negoció al 7% de interés. Y bien es cierto, unos puntitos menos, pero esas pensiones, ese dinero lo va a venir a pagar de aquí a 30 años. Y eso también nos genera, para usted, amigo televidente, que nos está sintonizando a esta hora de la noche, aquí en el programa de cara al pueblo, estamos entrevistando a Don Leonel Orellana, el coordinador del Partido Cívico Patriótico de Houston. Ahora bien, con relación a la temática, ¿cuál es su percepción con relación a las pensiones, Don Leonel? Por relación a las pensiones, yo diría que es algo intolerable, que no se debió haber aceptado, pero todo se hizo bajo la mesa, porque nunca se tomó en cuenta a las autoridades que tenían que haber velado por el respeto a ese dinero. Entonces, me molesta, ¿sabe por qué? Porque, por lo menos, si yo trato de ponerme en el lugar de una persona que está por jubilarse o que ya se jubiló, dígame usted, ¿con cuánto resuelve usted la canasta básica por semana? Para una sola persona. No pensemos en que tiene hijos, que tiene celular, que tiene internet. Entonces, enfoquémonos en la canasta básica, y usted me dirá que es un crimen lo que hicieron. Por donde lo miremos, no tiene justificación. Y es un delito y deberían ser penalizados los involucrados en los que tomaron la decisión, unos que le colaboraron a los hechores, y los otros por tomar dinero que no les pertenecía. Porque yo no quiero entrar en detalles de cuánto le queda de pensión a una persona, pero sí le quiero decir que es intolerable que una persona, por lo menos, no tenga para la canasta básica. Esa es una falta de respeto a los derechos de la persona. Indutriendo la nota que estamos tocando con don Leonel Orellana, la ley le decía que los que nacieron en 1957 iban a recibir un 100% de las pensiones. Al final, la gente que está en el Estado, amigos televidentes, no se jubila, porque primeramente que tienen deudas. Nunca tuvieron una cultura sobre el ahorro, y ahora están endeudados, y si se van, van a quedar debiendo, además a quitar la casa, como se ha dado en algunas incisiones, y abonado a ello, las pensiones se quedaron, en el caso particular, se quedaron de 202 dólares. Después de haber trabajado con la Presidencia de la República, con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Economía, y ese es solamente un caso particular. Muy bien, hemos hablado de varios temas de suma importancia en esta conversación y en este lanzamiento oficial de Leonel. Ahora, ¿cómo percibe usted el tema de los hospitales? Usted que es un hombre, ha habido de buena lectura, y que no le gusta que le venda pan y circo, porque ¿cómo mira usted la situación de la medicina en los hospitales? Recuerdo las promesas del candidato a la Presidencia, cuando estaba en campaña, y es triste ver cómo se juega con el dinero de la gente, con el desempleo, con la inseguridad, pero ¿sabe qué es más triste? Que se juegue con la salud del pueblo, porque el país, siendo un país democrático, el Estado es el garante de los derechos básicos de las personas o del ciudadano, en este caso la seguridad, la salud y la educación. Y déjeme.